Si se quiere, lo puedes. Espera por favor, no te vayas. Espera por favor, no te vayas. ¿Sabes? La canción dice, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, conforme a su voluntad sea de hacer, si puedes creer, si puedes creer, todo es posible para aquel que cree, las cosas en Dios, todas las cosas son posibles. ¿Me puedes seguir en esta plataforma? Dale like al corazón. ¿Sabes? Estamos en el libro de Job, capítulo 9, y estamos en esta disertación y hemos aprendido un sinnúmero de ideas, cómo Job, a pesar de que está viviendo sus tempestades o las tempestades, las pruebas que está suscitando, puede seguir hacia adelante en un mundo donde hay depresión, en un mundo donde hay pruebas difíciles, en un mundo donde quizás no existe la esperanza de confiar en otro personaje porque los amigos en un momento lo abandonan, su esposa le dice, maldice a Dios, muérete, y Dios entrega hacia Job en las manos del enemigo, y es difícil vivir esa experiencia. Yo digo que es difícil, mucha gente dice, no, que es fácil. Viva la experiencia y me dirá, viva la experiencia y me dirá si es fácil. Entonces, estamos leyendo el libro de Job, estoy en la disertación y hemos aprendido, por ejemplo, yo he aprendido un sinnúmero de ideas. Hablar de Job es algo que me lleva a un contexto dado de una sociedad que a lo mejor está viviendo crisis, que a lo mejor está viviendo tempestades o un ser humano que vive tempestades, que vive crisis, pero que Dios lo ayuda y lo transforma en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Entonces, aquí y debajo de él abaten los que ayudan los soberbios. Cuanto menos le responde yo y hablaré con las palabras escogidas, aunque fuese yo justo no respondería. Antes habría de rogar a mí, pues, si yo le invocara, yo le invocara, y él me respondiese, aún no cree que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con toda tempestad, lo desejó, y ha aumentado mi herida sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Él está reconociendo, hoy está reconociendo que ese Dios maravilloso es fuerte. ¿Quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenaría a mi boca. Eso es verdad. Si me dijere perfecto, esto me haría inícuo. Si fuere íntegro, no haría caso de sí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. Si, azote mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus huesos. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberanos. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él con palabras escogidas? Aunque fuese yo, no respondería. Antes habría de rogar a mi jueza. Si yo le invocara, él me respondiese y aún no creeré que haya escuchado su voz. Porque me ha quebrantado con toda tempestad y me ha aumentado mis heridas y mi causa. Estaba en este momento viviendo una experiencia desagradable y él estaba haciendo como una metáfora en ese instante. Si Dios no responde, le costaría creer. Pero ¿sabes qué? Dios te responde en cualquier situación. Así te toque creer. Así te toque vivir. Yo te respondo en cualquier situación. Situaciones que nosotros vivimos amargo. Son difíciles para estar allí de pie. A él le costó estar de pie. Pero fue un caballero. Un caballero por eso es que hoy en día muchos predicadores hablan de de Job. Porque tuvo temple en su vida y no se dio por vencido. Fue un galán en cuanto a su carácter. Hoy en día, hoy en día se predica mucho de Job. Se habla de Job. Se estudia este temperamento. Y pregunto yo si hay personas así en la sociedad o dentro de la vida eclesiástica. Y es difícil experimentar estas personas que vivan situaciones gratas o situaciones desagradables. Si hay. Si hay personas que, claro, no muy parecidas a Job, pero que han vivido experiencias desagradables muchas. He visto muchos predicadores que se le han matado a los hijos y los que le han matado están con ellos sirviendo como ministro en el altar de Dios. Han sabido perdonar. Han sabido perdonar a esas personas. No es fácil. Vivir una experiencia que sea tan desagradable que alguien te mate a un hijo o que le quite la vida. Caro, Wilmer Caro, es un predicador de la palabra de Dios puertorriqueño, boricuano. La iglesia de la calle. Muchos lo critican porque él está pendiente del prójimo en la calle. Y resulta ser que la persona que está su escudero, el escudero vivió una experiencia que le asesinó la hija a Wilmer Caro. Este señor, Dios le dice tienes que perdonar a esta persona. Y para que Dios le diga a uno así, tiene que uno tener guaramo. De verdad que tiene que tener guaramo. Y este personaje, sí tuvo guaramo. Guaramo. Le hizo caso a la voz de Dios. Por eso te estoy diciendo, si hay personas, contemple. Y si hay personas que aguantan la pena. Difícil, sí. Difícil. ¿Sabes? Momento dado de la historia de mi vida, conocí a una muchacha que me llenó mi alma, me llenó mi vida, me alegré, me alegró mi vida. Foli Agni. Foli Agni, hija del Pastor Josías. Ella estaba en un momento de su vida dando a luz, trillizas. Y se fue de este planeta. Hoy acá a esta plataforma quiero darle, no una palabra de aliento, porque no sé quién para alentar a nadie. Pero no es fácil. No es fácil para un padre o para una madre, que yo sé que ellos son dedicados, hermano José y la hermana Liliana de Gómez. Son personas dedicadas a la obra de Dios. Porque sí, yo lo he vivido. Y que se le vaya su hija de este planeta. A ellos se les hizo difícil, a cualquiera de nosotros se les hace difícil ver esta situación. Nada fácil. Pero Dios está con ellos. Dios está con el Pastor Josías. Dios está con mi hermana Liliana. Y hoy desde esta plataforma le lanzo bendiciones a ellos. Son las personas que han contribuido a los que hoy en día soy. Sobre todo al hermano Josías. El hermano Josías ha contribuido a mi liderazgo, a mi formación, a mi formación pedagógica, mi formación como humana. Y gracias a él he podido lograr muchas cosas. El hermano Josías para mí, mi Pastor Josías, ha sido como mi papá, mi segundo padre. Y hoy día, tengo que decirlo, la Biblia dice que hay que honrar a los que Dios honra. Y este personaje llamado Josías Gómez, yo le hice la vida de cuadritos porque cuando uno está como creyente, uno piensa que se la está comiendo y no es así. Él me dijo una vez, si te vas de la iglesia, piénsalo bien, porque no creo que sea la voluntad de Dios. Viví experiencias muy desagradables en mi vida, que él y yo sabemos, pero nunca se apartó ese amor que, o ese respeto, ese respeto que tuve hacia esta persona. Y uno respeta a personas, que son líderes, que uno los admira en la vida. Y Dios me ha permitido llegar tan lejos, a nivel secular, que todavía aún, así como Dios me ha permitido llegar tan lejos, todavía aún, admiro el ministerio del Pastor Josías Gómez. Un gran personal. Un gran personal. A lo mejor en un momento dado va a estar también en mis redes sociales predicando la palabra de Dios. Lo voy a invitar. Si él permite, voy a invitarlo en el nombre del Señor Jesús. El hermano Pacheco también lo voy a invitar porque quiero hacer un, un, con un estudio donde Dios permita incluir muchos ministros de Dios para que ustedes que están a nivel internacional, conozcan en mi región, los ministros de Dios de esta región, que yo admiro y que verdaderamente han crecido y se han destacado dentro de la sociedad donde vivimos. Así como Dios me ha permitido llegar a muchos de ustedes, que son cantidades de personas que, o sea, millones de personas, donde Dios me ha permitido llegar muchas cantidades. Yo jamás pensaba llegar en tantas personas. Todo el mundo me dice, Hermes, te has vuelto famoso. No es así. Es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Y si Dios me permite llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue, voy a llegar hasta que se haga su hermosa voluntad. Enseñándose y enseñándose. Porque esta es mi vida, enseñar. El aspecto pedagógico lo aprendí en esta casa de estudio y hoy día lo enseño a través de las Sagradas Escrituras. O sea, mezclo las Sagradas Escrituras con la pedagogía. Eso es muy importante. Profesores que marcaron la historia de uno en cuanto a la sociedad. Por ejemplo, la profesora Margele, el profesor José Ignacio, la profesora Milagro. Entonces son personajes que han tocado el corazón de uno y con sus enseñanzas, con el aprendizaje que uno ha tenido en la vida, uno mezcla esta sociedad con la parte de la iglesia. La parte de la iglesia. Entonces déjame decirte que si yo lo invocara y él me respondiese, aún no cree que haya escuchado mi voz. Dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si del juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniguo. Si fuese íntegro, no haría caso de sí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío los consume. Si azote, mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de los jueces. Qué palabra tan hermosa es esta que cuando Job busca la manera, la forma de enaltecer a ese Dios maravilloso. ¿Cuántos de nosotros en nuestra historia, en nuestra vida, enaltecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad que sí? Entonces nosotros nacimos, tú y yo nacimos, para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sabemos muy bien que, yo sé muy bien que no estoy solo. Yo sé muy bien que Dios va conmigo y me está tomando de sus manos. Y yo comprendo que de Él es toda gloria, que de Él es toda honra, que de Él es todo poder. Si tú y yo entendemos eso, entonces sería cuestión de adoración, de alabanza. Yo sé que hay un gran ejército de Dios que entendemos que Él merece gloria, que Él merece honra, que Él merece poder, alabanza y adoración. Y que sin Él, nosotros los seres humanos, en realidad no tendríamos vida. Por eso es que yo, en mi vida, exalto a Dios. En mi vida no me voy a cansar de glorificar a su nombre, porque sé muy bien que Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Y que con Dios todo y sin Dios nada. Por eso lo digo siempre, ese es mi eslogan. Con Dios todo y sin Dios nada. Déjame ser positivo un momento dado de mi vida y decirte, lo mejor está por venir. Vienen cosas grandes para tu vida, para mi vida. Pero tenemos que apoderarnos. El apoderarse, el empoderamiento en el ser humano es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú te empoderas de algo, esto es mío. Esto es mío y nadie me lo va a quitar porque el Señor me lo dio así como Él quiso. Qué maravillosa palabra de Dios, cuando tú te empoderas de algo. El empoderamiento te permite atraer la bendición, mi bendición. Porque Dios te está dando cuenta que tú quieres ser bendecido porque te estás empoderando de la bendición. Empodérate de las cosas buenas. Desecha las cosas malas. Toma las cosas buenas y permítele a Dios que tenga tu primer lugar en tu vida. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, compártelo.